No me sigo en el cielo o en el mar No me puse el que ha pasado Si bien me tocó en la realidad A todo día de soportar De mi tierra me marché Y entre otras tengo fe En la que atendí, yo no me fallece Situación desesperada A límite en la cruz de la Lucho sin querer la calma De mi tierra me marché Le he robado tiempo a su Fraseando una guitarra No te atudo por mi piel 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 Y entre otras mis Cuando me agra gotero Música Música Bravo, bravo, buena Bravo